Que las reglas de operación que venía implementando el gobierno federal para bajar los recursos se habían convertido en candados inaccesibles, lo que propiciaba que los estados y los municipios cayeran en incumplimientos por hacer normas de operación tan estrictas. Al haber incumplimientos, los recursos se regresaban a la federación, la federación los integraba en un fideicomiso y ese fideicomiso ya no había normas, ya no había reglas, entonces el gobierno federal disponía o dispone de esos recursos de manera libre, sin rendirle cuentas al Congreso y sin los controles normales, es decir, es darle la vuelta para finalmente la federación distribuir. Yo creo que lo que hicimos fue lo correcto, flexibilizar las reglas de operación flexibilizar los famosos pari-pasu, flexibilizar el que se condicione de una manera tan fuerte a los estados y municipios para acceder a recursos que ya están aprobados de antemano por el Congreso de la Unión. De tal manera que no hay manga ancha, no hay tampoco evasión de la transparencia, lo que hay son flexibilizar las reglas de operación, abrir las posibilidades de que los recursos no sean retenidos ni se queden sin ejercer, se evita caer en subejercicios y se evita que el gobierno federal le dé la vuelta a través de fideicomisos para disponer a su criterio, a su libre albedrío de ellos. Lo que estamos reforzando, sin duda, es el trabajo de los estados, el trabajo de los municipios, el trabajo de las regiones para que el espíritu federalista sea una realidad. Entonces, yo rechazo ese análisis, lo que sí hicimos, lo hicimos de manera consciente, lo hicimos pensando en que los recursos se ejerzan, porque no es posible que con tanta carencia, tanta necesidad y habiendo recursos federales, siempre estemos cayendo en subejercicios y el gobierno federal está dando la vuelta a la disposición de recursos.